¿Qué es la distinción SOILA? Sí, Flavia, desde el Consejo Deliberante, para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, tenemos la distinción SOILA, que para todas aquellas mujeres que, bueno, hayan hecho un aporte valioso para la comunidad, se hayan destacado, hayan dejado huella, nos hayan hecho el camino a todas nosotras, pueden ser propuestas para ser reconocidas. La idea es que provenga de las instituciones, tanto públicas, privadas, las comisiones vecinales, particulares, que nos propongan mujeres que consideren que sean merecedoras de esta distinción, lo pueden hacer a través de Sobrecerrado, hasta el 1 de marzo, o sea, hasta el lunes que viene, ingresando la propuesta con el nombre de la persona, los datos y el porqué. Es muy importante la fundamentación. En Sobrecerrado lo ingresan por mesa de entrada, y bueno, para que sea visto por el Consejo Deliberante. Así que la idea es invitarlos a todos, a que si conocen esas mujeres que trabajan de manera silenciosa, que sé que hay muchísimas, otras que ya son más renombradas, cualquiera puede ser distinguida, ya sean personas vivas como también personas fallecidas, que también tenemos tantas mujeres en la historia que han hecho tanto. Esa es la iniciativa que tenemos como el Consejo, y bueno, invitamos a todos a participar. Después serán los propios concejales quienes, haciendo lectura y contemplando esta gran variedad de rasgos y característicos en la mujer, pueda arribar a una sola mención o una persona destacada. Son los concejales los que deciden, pero no habría una sola mención, puede haber varias. Entonces por eso es muy importante la fundamentación que se haga en la propuesta. Nosotros la vamos a valorar y eso va a ser, digamos, incisivo para concederle el tema de la distinción, Soila. Bien. ¿Qué abarca la distinción? ¿Una mención en la sesión del Consejo? ¿Alguna placa alusiva en algún lugar estratégico de la ciudad? ¿Algún otro rasgo? Sí, bueno, en la sesión se las tienen que mencionar y abarca la propia resolución, digamos que se la entregamos y también un diploma. Eso es lo que establece la ordenanza. Más allá que después se pueda generar alguna otra cuestión de cómo reconocerlo en otro método, pero hasta ahora eso es lo que decide la ordenanza y así se va a cumplir. Bien. Soila, ¿no? Con esta característica tan fuerte en la impronta que ha dejado desde las épocas fundacionales de nuestra propia ciudad. Sí, Soila, Soilita está siendo muy reconocida últimamente y con mucha razón. Recordemos que ella vivió en los años 1800, fines de 1800, donde la mujer no tenía derechos y sin embargo hoy se la ve después del análisis de todos sus escritos, de todas sus acciones, que ha sido una gran vanguardista para aquella época. Entonces vale la pena merecerlo como mujer y como el nombre que lleva esta distinción. Gracias. 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 Gracias.